Que ganas de no verte nunca más aunque me mueras Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor que él me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y puestos para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Y esto es que es para ti Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Y decirte que con él estoy mejor que él me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera La mujer de carne y puestos para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Y ser valiente que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Que se escuche fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Rocío Y continuamos, continuamos Tenemos por ahí a Bernie A ver qué pasa al frente Bernie Después de Bernie vamos a comenzar nuevamente la lista Con Francisco Tenemos por ahí a Francisco, Salvador Creo que ya se fue a Bernie aquí A ver qué traigan sus canciones por favor Tráiganme sus canciones Porque si no tengo canciones Me los brindan